Hola, mi nombre es Sharon Riaño y en este video voy a hablarles sobre el teórico de la comunicación americana, David Berlo, junto con su modelo persuasivo de la comunicación humana. David Kenneth Berlo nació en 1929 en San Luis, Missouri, Estados Unidos, y falleció a sus 66 años el 23 de febrero de 1996 en la ciudad de San Petersburgo, Florida. Fue discípulo de William Scrum en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Illinois. En 1958 publicó A Philosophy of Communication, pero fue dos años más tarde cuando apareció su libro más conocido, en el que hace la exposición de sus modelos teóricos sobre la naturaleza psicológica de la comunicación, Process of Communication and Introduction to Theory and Practice. Trabajó en el Departamento de Seguridad Norteamericano en proyectos sobre comunicación y seguridad civil en caso de radiación nuclear. Fue director del Departamento de Comunicación en la Universidad del Estado de Michigan, donde dirigió, entre muchas otras, tesis doctorales la del teórico boliviano Luis Ramiro Beltrán. Además, fue el rector de la Universidad de Illinois durante 1971 a 1973. Adentrándonos en el contexto histórico, la fecha de nacimiento de David coincide con el año en que se dio en Estados Unidos la Gran Depresión. En 1958, año en que se publicó A Philosophy of Communication, el 31 de enero Estados Unidos lanza el primer satélite artificial. En 1960, cuando se publicó Process of Communication and Introduction to Theory and Practice, en Estados Unidos las elecciones presidenciales marcaron el final de la administración de D. White David Heisenhower. Según Verlo, el objetivo fundamental de la comunicación es convertir al hombre en un agente efectivo que le permita alterar la relación original entre su organismo y su medio circulante. El hombre se comunicaría, entonces, para afectar e influir intencionalmente en los demás. El modelo de Verlo supone que la comunicación constituye un proceso, es decir, una estructura cuyos elementos se interrelacionan de forma dinámica y mutuamente influyentes. En el proceso de comunicación podemos distinguir la fuente, el codificador, el mensaje, el canal, el decodificador y el receptor. La fuente corresponde a una persona o a un grupo de personas con un objetivo y una razón para comunicar. Constituye el origen y el punto de partida sensible a factores como las técnicas de comunicación, el conocimiento, el sistema social, la cultura y actitudes. El codificador es el encargado de tomar las ideas de la fuente y disponerlas en un código. Esto quiere decir que traduce a una clave el mensaje. El mensaje corresponde al propósito de la fuente, expresado de alguna forma. Es el producto físico del emisor y su estructura se compone de un contenido, de un código y del tratamiento del mensaje. El canal es el medio o portador del mensaje. Dicho de otra manera, es el vehículo de transporte, el cual deberá dirigirse a uno o a varios sentidos para su percepción. Verla menciona que mientras más sentidos se van involucrados, mayor éxito de percepción tendrá el mensaje. El decodificador corresponde a lo que traduce el mensaje y le da una forma utilizable al receptor. El receptor corresponde a la persona o al grupo de personas ubicadas al otro extremo del canal y que constituyen el objetivo de la comunicación. Si no existe un receptor que responda al estímulo producido por la fuente, la comunicación no ha ocurrido. Este modelo de comunicación prevalece en la actualidad y se aplica más que todo en la publicidad y en la propaganda política. En el ámbito del marketing y publicidad, se le denomina marketing sensorial al tipo de mercadotecnia que hace uso de los cinco sentidos para despertar sensaciones y emociones en el público objetivo. Preguntémonos, ¿por qué una panadería huele a pan y por qué una pescadería evidentemente no huele a pescado si resulta que el pescado tiene un olor más prepotente que el del pan? Resulta que el olor del pan atrae, vende y es agradable, por lo que hay que potenciarlo, así sea de manera artificial. Mientras que el olor del pescado es desagradable, repele, causa rechazo y hay que camuflarlo de alguna manera.